Cuando yo era niña, mi abuela con su voz cascada me decía que el día de todos los santos había que encender velitas para que los difuntos pudieran encontrar el camino de regreso a casa. Pues a mí esta idea me parece muy intranquilizadora. No me apetecía en absoluto que vinieran los muertos. Y la verdad es que recuerdo que abrí mucho los ojos y tragué saliva intentando deshacer el nudo que se me hacía en la garganta. Pero llegó el día de todos los santos y mi abuela efectivamente puso velitas por todo el pasillo, incluso puso una en mi habitación. Pero en cuanto ella se hubo marchado, me levanté de un salto y de un soplido la apagué. Volví a la cama casi sin tocar el suelo y me tapé hasta las orejas. Pero la verdad es que no pude dormir en toda la noche. Me imaginaba sombras fantasmales vagando por toda la casa, siguiendo el rastro de las velas, de camino y de regreso al mundo de los vivos. Era intranquilizador, la verdad. El resplandor de las llamitas se filtraba por debajo de mi puerta. Era un tinar mortecino, como constantemente interrumpido por las sombras. Y yo no me sacaba de la cabeza aquella imagen de mi abuelo, que había muerto en la playa, en el accidente con la barca. A la mañana siguiente me encontré que todas las velas se habían consumido. Y en el pasillo, justo al lado de mi puerta, había un rastro tenue, tenue de agua. Gracias. 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 Gracias.